Amigos de la tijera lucha libre, nativo, verano, extremo, pues vaya pareja que se viene para el próximo sábado con tendientes también muy complicados, pero creo que están haciendo bien las cosas, lo están mostrando y por eso está confiando la gente de Big Max. Así es, estamos haciendo y entrenando muy duro para ganarnos estas oportunidades y vamos a encontrar unos rivales que yo sé que son muy aéreos y muy extremos, muy strong style, pero tengo acompañado de este señorón, verano extremo, desde Veracruz viene, entonces vamos a hacer una gran dupla para poder acabar con esos señorones. Oportunidad importante, verano. Ha sido una oportunidad muy importante y estoy sorprendido, estoy agradecido por esta gran oportunidad y pues vengo a contarles la verdad, porque este chavo lo conozco muy bueno y lo que me tocaron con este luchador, estoy preparado, voy con todo, con todo. Activo, pues lo reitero, no han llegado las oportunidades, oportunidades importantes, pero ustedes respondiendo con lucha libre. Así es, mi trabajo habla por sí solo y por algo se me siguen abriendo las puertas y las oportunidades tanto con compañeros como con promotores, porque mi trabajo siempre habla arriba del ring, yo subo a entregarme con cuerpo, alma y corazón y el sábado no será la excepción, no entregaré el millón de mí para poder sacar una sonrisa a todo el público que venga y griten, eso es lucha, porque daremos una lucha espectacular. Pues ahí está un cartel que definitivamente promete y que no queda más que entregarse arriba del coelátero. Sí, sí, y vengo con todo, preparando con todo, como siempre. Sí, pues como siempre agradecerles muchísimo su tiempo, sus palabras y queda ahí está, ya la promesa de que será una gran batalla en el gímetro. Así es, muchas gracias a La Tijera y nos vemos aquí este sábado, recuerden, sábado 23 de abril. Espectacular, en punto de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias. 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 Gracias.